Con algo como profesional te responde delante crisis y cambio. Mi nombre es Nancy Norisca Wengla Rodríguez Pereira y mi que para vos pensas chisurratico de el cambio de pandemia aquí, que que la haces con algo como profesional. Como un buen yu corzón, nos da gente resiliente, gente capaz y con la habilidad de fortalecer. Y siempre, cada vez, nos lo levanta, cada vez mejor. Anto Awe, mi que va a ser abogado un rato y para quieto, que está abogado su aspecto único, que con la capacidad y la habilidad, que abogado está súper bueno dentro. Ahora vos buscas tres de ellos. Así que, lo que onda como llega, de qué ambiente como está. No worry que está pasando el rondo, no sucumbir para lo que está pasando, sino que está fortalecer. Por eso, abogado unico y tres cosas de aquí, de grandeza con abogado en la corzón.